¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un rico postre que es un mousse pero con un relleno de pan el pan va a ser el que ustedes elijan pueden comprarlo en sí va a ser una rosca yo hice un pan de limón que ya tengo también en el canal es este vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar el centro del pan aquí tienen ustedes que checar la medida por ejemplo yo tengo este molde que es desmontable y aquí le sobra mucho espacio tendría que hacer bastante mousse si ustedes hacen bastante está bien este nada más lo van a engrasar con aceite toda la orilla y listo pero yo no lo voy a hacer ahí porque no voy a hacer mucho voy a ocupar otro molde no es un aro lo voy a engrasar y aquí va a quedar vean vamos a... no se vaya a quebrar aquí está por ejemplo aquí está este es casi como el... la gelatina de rompope entonces yo voy a agarrar un molde que tenga un círculo por ejemplo este y lo voy a cortar y lo voy a cortar le voy a dejar la marca y voy a sacar dejen saco el centro y ahorita les muestro que más sigue bien aquí ya tengo la rosquita vean le saqué el centro el centro si se me desbarató un poco pero lo puse aquí en otro molde bueno esto lo vamos a reservar nos puede servir para varias cosas ahora lo que vamos a hacer es si pueden partirlo a la mitad si no está muy este como se dice muy delgadito lo parten a la mitad yo ahorita voy a tratar lo que pasa que este este lo hice un poco delgado vean y está un poquito este difícil de manejar pero ustedes pueden comprar uno o hacer otro que esté más este que no esté tan delicado de manejar espero que me entiendan bueno vamos a poner esto aparte y ahorita lo vamos a ocupar aquí mi molde ya lo engrasé también aparte bien los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta son casi lo de dos tazas y media de fruta de la que quieran yo en este caso voy a ocupar fresa zarzamoras y arándanos si no mal me equivoco es congelada son las que venden en bolsitas así mixteadas o pueden ocupar solamente fresa o pueden ocupar la fruta que quieran ya sea mango piña lo que quieran bueno dos tazas y media también vamos a ocupar dos cucharadas de grenetina un cuarto de taza de agua lo de media taza de azúcar y una taza de crema para batir en la en el cuarto de taza de agua vamos a poner las dos cucharadas de agua a hidratar luego de que la ponen le mueven para que se hidrate toda parejita ahora si aquí quedó un poquito que está ahí está ahí la vamos a dejar un ratito en lo que hacemos lo demás ahora vamos a batir la crema tiene que estar bien fría la crema con un poquito de azúcar ahí está vamos a batirla hasta formar picos bien aquí ya terminé de batir la crema mientras la voy a meter un ratito al refri en lo que hago lo demás lo que vamos a hacer ahora es este poner a disolver la grenetina aquí está la grenetina ya se esponjó vean se pone un poquito durita ahí está que no se nos vaya nada voy a echar esto está limpio aquí la voy a poner a baño maría o en el microondas la voy a poner en el microondas unos 15 la voy a poner 7 minutos a ver qué tal y así la vamos a ir checando poco a poco ahora en la licuadora en el vaso de la licuadora vamos a agregar la fruta yo recuerden que es esta o la que ustedes hayan elegido y el resto de azúcar esto lo vamos a licuar así sin agua bien aquí yo ya corté el pan le metí este plástico es una hoja de plástico delgadita para picar verdura yo ya aquí tengo la crema batida vean aquí está ahora lo que vamos a hacer es agregarle la fruta que licuamos aquí está el puré que no quede nada saco todo bien y lo mezclamos todo perfectamente bien ya que mezclamos bien así vamos a agregar la grenetina que ya este pusimos en el horno la vamos a ir poniendo en forma de hilito y le vamos a ir moviendo bien ahora que ya terminamos de incorporar todo vean aquí está ahora aquí en nuestro molde previamente engrasado vamos a colocar un poquito de mousse lo vamos a embarrar todo solo solo una capa no mucho y vamos a acomodar una primera capa aquí adentro del pan vean aquí yo ya tengo el molde aquí y este es el pan voy a tratarlo de sacar así ahí está ok el pan ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo ahí y vamos a poner un poquito más de esto aquí en medio en todo también pueden agregarle fruta aquí si quieren yo no le voy a agregar y así y hacemos lo mismo vamos a acomodar la otra capa encima de esto ahí está ahí está ahí está ahora acomodamos la otra capa me voy a ayudar con mi con este plástico lo voy a ir metiendo aquí poco a poco para irlo sacando bien ya que tenemos aquí el pan acomodado vamos a poner el resto de el mousse aquí adentro en el centro y todo alrededor ahorita les muestro como queda bien ya terminé le dan unos golpecitos bastante fuertes para que se asiente todo el mousse bien aquí en las orillas y ahora sí lo vamos a meter al refri mínimo 4 horas o hasta que ya se pueda despegar del molde de preferencia háganlo un día antes bien yo lo dejé aquí toda la noche entonces ahora lo que voy a hacer es poco a poco ir despegando con las orillas con mis manos limpias o con un palillo y lo voy a voltear en esta charola bien ya lo desmoldeo vean yo tuve que poner un poquito de agua calentar y puse el molde en el agua nada más un minuto para que pudiera sacarse fácilmente bueno aquí ya está quedó muy bonito y este estoy segura que a quien se lo den o a quien quieran sorprender les va a encantar ya saben lo pueden hacer con la fruta que quieran y ya lo pueden decorar yo lo voy a regalar es un cumpleaños pero igual ustedes pueden comprar ya la rosca hecha ya nada más hacen el mousse o pueden hacerlo de forma de corazón ya eso es a su imaginación bueno lo voy a decorar con fresas frambuesas y poquito glass y un poquito de fresas con crema que hice ayer bueno espero que les guste y se animen a prepararlo para que me dejen saber si les gustó o no bueno nos vemos hasta la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.